Quiero que vuelvas mi alma en falta de tus manos, con tus caricias recorriendo mi piel. El mundo con la misión se ha curado, haciendo pausa hasta que te vuelvo a ver. Quiero que vuelvas porque no te acostumbró, a no verte pasear por mi habitación. Yo sé que tú también te mueres por ver, cualquiera esta historia nunca se terminó. Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes, y desde de esos esperando uno más. ¿A qué dejemos, por lo largo de tu orgullo, para volver a empezar? ¿A qué dejemos, por lo largo de tu orgullo? Yo sé que tú también te mueres por ver, cualquiera esta historia nunca se terminó. Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes, y desde de esos esperando uno más. ¿A qué dejemos, por lo largo de tu orgullo, para volver a empezar? ¿A qué dejemos, por lo largo de tu orgullo, para volver a empezar?